Hay un grupo de personas que creo que es minoritario pero real en este país que no quiere que las cosas cambien, que quiere mantener a los mismos diputados de siempre en la asamblea para poder seguir haciendo negocio y que este país no avance. Y creo que hay un grupo importante de personas, que me atrevo a decir que son la mayoría, en todo el país, que quieren que la asamblea cambie, que quieren que el gobierno cambie, que quieren que las juntas comunales cambie y que las alcaldías cambien. Lo que no podemos hacer a cinco días es dividir los votos de la gente buena. Y por eso el llamado que hemos hecho, hicimos un video bastante claro, es a no dividir los huevos. Y poner todos los huevos en una sola canasta. Tengo que hacer el llamado a la ciudadanía a que vote por los candidatos de Vamos. No solo porque creo que tenemos propuestas concretas que pueden revisar en la página web, no solo porque hemos recorrido el país, no solo porque no estamos puestos de a dedo, porque cada uno buscó firmas para poder llegar allí, algunos decenas de miles de firmas para poder ser candidatos, demostrando un liderazgo real, sino porque creo que somos la fuerza política independiente que tiene más posibilidades de transformar los números en la asamblea, en las alcaldías y en las juntas comunales. Si nosotros sacamos en un circuito 9.000 votos y otra lista independiente saca 9.000 votos, y otra lista independiente saca 9.000 votos, por ejemplo en el 8.3 y 8.4, ninguno gana, ninguno gana. Pero si yo pongo estos 27.000 votos en una sola lista, ¿tengo qué? Tengo dos o tres diputados. O sea, ¿qué estamos hablando? Si la misma gente buena que está en este país vota concentrándose en una sola, en un solo grupo, y yo hago el llamado, por supuesto, a la coalición, vamos, podemos tener muchos más diputados que si yo voto porque mi vecino... Y la gente me lo dice, yo lo respeto, ojo, no quiero respetar a nadie. Yo respeto la democracia. Es que mi vecina es buena gente. Sí, Flor, pero tu vecina, la verdad es que no va a sacar muchos votos, y con tu voto vamos a hacer la diferencia entre un cociente o dos cocientes, que es literalmente un diputado o una diputada más. Es buena en la asamblea. Entonces no podemos dividir dicho esto, yo vuelvo y hago el llamado. Hay que votar por la coalición, vamos, por todas las razones correctas y porque creo, tengo esa fe en Dios y en la ciudadanía, de que somos la fuerza política que puede transformar la asamblea. Y porque pase lo que pase, estaremos allí para hacer que al gobierno le vaya bien o para pararlo cuando quiere hacer las cosas mal, como hemos hecho nosotros en la Asamblea Nacional.